Van a estar ubicados en lugares de mucho público y de mucho acceso para que la gente que quiera y voluntariamente se testee. Van a estar ubicados en la Plaza de Goy Cruz, en la avenida Peatonal, en la calle Peatonal en la ciudad de Mendoza, en la terminal en los horarios de la tarde, en la Plaza de Maipú y en la Plaza de Luján. Vamos a testear de lunes a viernes, que es cuando hay más circulación de gente en estos lugares, de 9 a 3 en todos los lugares, excepto en la terminal que vamos a tener en horario de tarde. Lo vamos a hacer durante la tarde. ¿Cuál es la idea? Ustedes están viendo que tenemos menor cantidad de casos diariamente en la provincia. Entonces lo que queremos, esto es como volver al principio de la pandemia, es volver a contener. Queremos testear mucho y ver de estos casos positivos, empezar a secuenciar estas muestras para entender cuál es la situación epidemiológica de la provincia, cuál es la variante que circula predominantemente. En realidad estamos haciendo testeos a demanda, tener las personas que tienen sintomatología claramente, aquellas que no tienen sintomatología o han sido contacto estrecho o desean testearse también, porque esta es una etapa de vigilancia epidemiológica. En la provincia confirmadas como tales por secuenciación completa, 12 casos, tenemos 13 a la espera de resultados que han sido positivos para nosotros, Delta por PCR Inhouse, esta metodología que yo ya he contado en otras oportunidades que hacemos en la provincia. Y bueno, esta es nuestra situación. Por eso es lo más importante ahora es vigilar, testear mucho y contener. Hemos vuelto a la etapa de contención de la pandemia en la que iniciamos, con testeos y con vigilancia epidemiológica. Estas tareas tratan justamente de eso, ver si tenemos casos que puedan ser variantes Delta y empezar a estudiar la situación epidemiológica. ¿Y la estrategia va por este lado, salir a buscar a las personas, digo, con los testeos, con la campaña de vacunación? Exactamente, exactamente. Esta es la etapa de la pandemia en la que tenemos que ir, o sea, ya se corre el foco del hospital, porque ya están las terapias intensivas, destensionadas, los hospitales en lo que son los cuidados críticos también están más relajados. Entonces ahora volvemos a la etapa bien territorial, bien de búsqueda, bien anticipativa, bien preventiva, para poder demorar lo que más podamos, una eventual tercera hora y fundamentalmente poder contener lo que más podamos y seguir en esta situación epidemiológica. En las escuelas queremos hacer una estrategia combinada y estamos empezando a hacerlo. Vamos a empezar con una escuela piloto en Guaymatén, porque ahí vamos por dos cosas, por completar esquemas, en los casos de los esquemas de vacunación obligatoria de los niños atrasados, por lo que no ha habido escolaridad presencial, nosotros la hemos tenido, pero más reducida, entonces queremos avanzar sobre completar calendario y también vacunación COVID.